Bueno, señoras y señores, aquí está vuestro olor un día más, una oportunidad más para rompernos las piernas. Vamos. Bueno, hoy es 21 de mayo y es el día 36 ya de la fiesta del Giro Turru Vuelta. Y hoy ha sido un día, pues, complicado porque resulta que en la mañana se ha tirado desde las 5 de la mañana hasta las 9 o por ahí, pegando un chaparrón muy fuerte. Y, pues, nada, yo he aprovechado para dormir más y tal, que yo creo que, bueno, me he despertado a las 5 porque tenía que ver cómo estaban las cosas, si me estaba mojando o no me estaba mojando y eso. Y, bueno, entre tal y cual, pues, me he ido despertando para ir controlando lo que es si la hamaca se estaba mojando mucho, que al final, pues, siempre se termina mojando. Es que no sé cómo voy a hacer para que no se moje porque es que el problema principal es que las cintas están fuera del todo y las cintas se mojan. Y, bueno, pues, eso va goteando hasta que llega a lo que es la tela de la hamaca y la hamaca se empieza a mojar y tal. Pero, bueno, de estar, pues, no sé cuánto tiempo ha sido la lluvia fuerte y tal y, bueno, pues, el tema es que tiene como, yo podríamos decir que tiene un palmo, un palmo mojado todavía porque, pues, no ha dado poco el sol, bastante poco. Pero, bueno, la fiesta es que hoy, pues, he hecho 52 kilómetros nada más, 3 horas, 666 metros de altitud y a 17.5. Bueno, pues, yo me he levantado para las 12 o por ahí porque para las 12 parecía que la cosa se había calmado ya y que chispeaba de vez en cuando, pero solo era chispeo, que no era ya chaparrón. Bueno, entonces, pues, pues, para esa hora me he levantado, me he puesto a desayunar y tal y, pues, ya a las, creo que era a la una y media por ahí, ya se me ha montado una nube encima que, pues, no pintaba bien, que se estaba comiendo lo que es la montaña y eso. Y, bueno, pues, entre que ya, pues, me quedaban cosas por recoger y eso, pues, digo, voy a comer, voy a comer y veo a ver cómo se desarrolla esto porque como se ponga a llover aquí fuerte otra vez, pues, voy a salir para ducharme y para eso me quedo, me quedo todo el día en la tienda. Y ya está. Bueno, pues, el tema es que como va chispeando de vez en cuando y tal que parece que la cosa se está normalizando y salgo de, ya recojo toda la fiesta y ya, pues, inicio para las 3 y media y digo, bueno, bueno, por lo menos voy a ir a comprar porque cosas para comer tenía lo justo, lo justo, pero podía pasar el día tranquilamente que no me iba a pasar nada, simplemente, pues, iba a estar un poco a migas, migas y sopa con los cubos estos de... De estos, los cubos para hacer sopa, esos cubitos, pues, simplemente echar un cubo de esos en medio litro de agua y tal, y luego le añades agua y, bueno, pues, creo que un cubo de esos es para un litro y medio o algo así. Bueno, pues, la queso, aunque no alimente mucho, por lo menos te quita el hambre y, pues, cuando estás en fiestas de este calibre, que no, pues, estás atascado por el temporal y tal, pues, no pasa nada. Por pasar, pues, que no estamos gastando, a ver si me entendéis, que hay que comer bien y todo eso, siempre. Lo que pasa es que, pues, la situación, pues, en la que estabais de estar atascado con poca comida y poca comida significa, pues, eso, limitar, o sea, no limitar tampoco, pero tener, tener, ser consciente de que si tienes que quedar todo el día y tienes que salir al día siguiente y tal, pues, necesitas, pues, recortar, recortarlo y, pues, tener en cuenta de que tienes que repartir eso entre, pues, tres comidas, básicamente. Y, bueno, pero que nada, que no era la cosa para pasarlo mal ni nada de eso. Simplemente era eso que tenía, pues, un poco más o alrededor de medio kilo de harina y, pues, los cubos esos me quedaban, creo que, tres plátanos o por ahí y me quedaban unos cuantos dientes de ajo y ya, pues, creo que ya está lo que me quedaba ahí en ese momento. Y, bueno, pues, nada, pues, nada, al final, pues, he comido y he salido, pues, a comprar, básicamente, como ya se había calmado la cosa y se venían, pues, por ahí en el cielo claros ya, pues, digo, pues, ya está, esto, aunque llueva un poco, por lo menos se está, se está caleando y eso no va a ser que viene otra nube más gorda ni tal, que más o menos el cielo estaba en, pues, prácticamente todo con nubes claros y, bueno, pues, la cosa ha ido de chaparrones, ha ido de chaparrones porque he tenido suerte y no me he comido ninguno, o sea, me he comido los principios y tal, bueno, pues, el tema es que salgo de allí, salgo de allí del, no sé si era el castelo de Luigi, creo que sí el castelo de Luigi, que estaba ahí en la subida infernal, que vaya subidica que me han dado, o sea, lo del GPS, yo no sé qué le ha pasado que se le ha ido la olla totalmente, porque esa subida se podría haber hecho por el otro lado, o sea, se podría haber empezado un poco más lejos y haberlo hecho mucho más suave, porque luego cuando he subido a la parte de la carretera ya la una carretera más ancha, pues la cosa, el gradiente era muchísimo menor, no era, no llegaba ni un 5, creo en ningún momento se ha puesto como un 5 así es que la subida era más larga, pero mucho más suave y vamos, que eso no te quema tanto, como pegarte una subida de esas infernales que a lo mejor en un kilómetro te subes 300 o 400 y eso está súper empinado o sea, el pueblo es que yo no creo que tuviera la la subida, no creo que tuviera un kilómetro o sea, si tenía un kilómetro tenía poco más de un kilómetro pero vamos subidas bastante bueno, pues el tema es que subo, llego ya a la carretera general y pues ya sigo para adelante un poquillo el tema es que llevo el freno adelante que la maneta tocaba ya prácticamente el manillar, ¿no? en lo que es el cuerno tocaba con la maneta cuando tú aprietas pues la maneta llega pues a lo normal lo normal es tener la maneta centrada y entonces tú tienes un rango que puedes utilizar pues el freno pero si tú la maneta la tienes un poco hacia adentro ¿qué pasa? que la maneta o sea, lo que es el el vamos a ver el freno cuando tú es que es maneta y lo y todo el conjunto vamos a ver a ver si a ver si puedo explicar esto con claridad porque no sé ni las palabras vamos a ver el tema es que la maneta todo el conjunto del freno el actuador del freno pues si lo tienes inclinado hacia adentro pues resulta que la maneta tiene más recorrido ¿vale? y tiene un poquito más que a lo mejor son pues un centímetro a lo mejor de recorrido más el tema es que ya eso pues tocaba no llegaba a tocar pero cuando ya estaba el freno completamente bloqueado estaba ya muy cerca de manillar y ¿qué pasa? que si tú haces una bajada muy larga y se va comiendo el freno o sea las pastillas se las va comiendo pues la maneta se va acercando más al manillar y pues al final llega un punto en el que toca con el manillar y no puedes frenar o sea entonces pues lo que he hecho ha sido mover los pistones hacia afuera empujando lo que es las 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 pastillas más cerca del freno del disco y esto lo que hace es pues ya cuando tú activas el freno la maneta no se baja tanto ¿no? y tienen hay un menor recorrido para ya bloquear el el freno completamente ¿no? entonces me he puesto a hacer eso y resulta que cuando muevo la rueda para ver cómo estaba y pues se ha doblado lo que es el el separador la la pletina esa que hace que se separen los que no sé porque los los pistones y las pastillas no están pegados ni nada ni están simplemente ahí como flotando pues lo que hace la pletina esa es separarlos ¿no? de lo que es el disco pues esa pletina si tú tienes las pastillas tan gastadas como yo las tengo pues esa pletina la agarra a veces el el disco ¿no? y pues eso lo he hecho lo he contado tanto que se ve que ha habido un momento en el que la se ha agarrado pues un poco de 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 la pletina esa y se ha deformado y se ha metido lo que es entre la pastilla el freno y el disco ¿no? uno de los una de las patillas esas que tiene ¿no? y entonces pues he tenido que sacar la pletina he tenido que poner otra pletina nueva bueno nueva otra que tenía para recauchutar y tenía que volver a ajustar lo que es los pistones para ver que no para que no volviera a pasar eso y tal y bueno pues otro rato que me he tirado ahí sin hacer nada y bueno pues entre tal y pascual que ya prácticamente eran las cinco de la tarde y pues no había ni terminado la el puerto ese entonces pues bueno que la tarde que no que el día no iba de hacer kilómetros porque obviamente era salir tan tarde no iba a ser iba a ser muy difícil conseguir el nuestro objetivo de hacer 150 que es el objetivo al que tenemos que estar incluso más habría que hacer pero con todo el jaleo que hay que montar tienda y ahora también hay que cocinar que vamos que la cosa está muy complicada para hacer las los 150 y bueno pues el tema es que ya me he puesto ahí a subir del puerto tranquilamente ya con el freno arreglado y bueno pues ya se empieza a montar una pedazo de nube brutal en lo que es la copa y ya digo bueno pues si es que ya me tiene que tocar en algún momento me tiene que tocar y ya pues se pone a chispear y tal y digo bueno pues ya está voy a ponerme la chaqueta ya porque esto tiene pinta de que va a caer ¿no? y entonces empieza a hacer más frío y a todo apuntado todo apuntado pues yo sigo subiendo y tal y parece ser que vamos por por segundos por segundos me he librado porque eso estaba ya en un par de curvas más adelante estaba todo todo mojado todo vamos que acababa de pegar el chaparrón ahí y el chaparrón pues se guía en dirección pues en los pueblos y tal entonces pues ahí lo veréis en el vídeo que se ve claramente que el chaparrón va tirándose en dirección los pueblos que no sé ni ahora mismo que para la izquierda para mi izquierda básicamente tenía la montaña a la derecha y todo lo que es el valle a la izquierda entonces sigo sigo y digo bueno pues no me he esribado por los pelos tal vamos a seguir con el tema y ya termino el puerto ese y me pongo a bajar por el otro lado el tema es que me ponía subiendo el puerto me quería hacer otra vez el gps me quería hacer otro recorte metiéndome por un camino de tierra pero un camino de tierra que estaba todo hecho polvo y digo pero vamos a ver o sea yo que pongo la ruta para que me la enganche que me la enganche con el coche esa que puedes poner que vaya toda la ruta o sea una ruta para coche pero que no se meta en autovía que tienes ahí las opciones y bueno pues el tema es que me he quedado flipando o sea como ese camino ese camino aparte que el pedazo la cuesta esa infernal era ya demasiado porque vamos luego meterse por un camino de tierra o sea yo me he quedado muerto eso es que no que no tienen los no tienen la suficiente información como para que saber que eso era de tierra y que estaba hecho polvo aparte de que también tiene una una puerta de una una barra de estas para que no pase nada a nadie en coche y bueno pues el tema es que nada lo he visto y digo espérate que para ahorrarme que me voy a ahorrar un kilómetro porque lo que hacía la subida era pues eso por el camino de tierra era súper empinado y por el otro lado pues era bastante más largo pero que tranquilamente que era pues eso haciendo pues un tres a lo mejor probablemente una cosa así y entonces digo vamos blanco y en una bolsa el tema es que nada sigo para adelante con la fiesta y ya está y bueno pues termino el puerto toda la fiesta es que eso se me ha olvidado comentarlo era un inciso que es que me voy acordando de las cosas así según bueno pues el tema es que te río y tal y bueno pues perdón vamos vamos que que me ponga a bajar el puerto y bueno venga vamos tranquilamente un valle espectacular muy bien todo que vamos esta zona va de valles yo la verdad es que no me acuerdo como 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 salí de aquí o sea yo porque yo pasé por el áquila pero yo hice una otra ruta y creo que a mí me mandaba no sé si me mandaba creo que me mandaba más para el norte la última vez y por eso por eso no esta zona no la conocía ni nada entonces el tema es ese que baja hasta pues no sé un pueblo o algo así o es unas casas unas casas que hay por ahí porque la zona está ya súper despoblada o sea que me he encontrado casas pero casas que estarían pues kilómetros entre unas y las otras bueno el tema es que llego y me tira otra vez el gps por una una de tierra una estrada bien aquí de estas y digo madre mía me pongo a mirar me pongo a mirar el mapa digo si es que el camino de asfalto te tira te tira para la derecha y el otro te tira para la izquierda o sea que el de la derecha de asfalto que muy bien y todo lo que tú quieras pero te va a llevar pues hacer un montón de kilómetros un rodeo bastante grande y voy a tener que estar ahí controlando para ver cómo va la cosa y bueno el tema es que digo venga vamos a ver parecía que estaba llano más o menos y que como básicamente estábamos en lo más alto el valle ese estaba a 1200 y ya las las cumbres de los de los picos o sea de la de la cadena las cumbres de la cadena estaban en la zona ya que no que no había camino o sea estaba muy empinado todo eso y y digo esto esto si hay que subir habrá que subir poco entonces pues me tiro por ahí porque el otro podría podría ser que en algún momento me tuviera que encontrar a otro 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 puerto muy gordo y el tema es que llevamos limitados de tiempo porque el supermercado cierra a las 8 ¿no? y entonces pues digo voy a tirarme por aquí por la estrada bien aquí y ya que pase lo que tenga que pasar y bueno pues he tirado por la estrada bien aquí y hago un rato de estrada bien aquí y llega un momento en el que vuelve a ser asfalto y digo bueno pues ya está he pasado muy bien muy bien tranquilamente y ya pues ahí puedo poder un poco más rápido porque tenía piedecitas y tal así como pelotas de ping pong probablemente así de ese tamaño entonces nada que sigo por ahí y resulta que eso va un poco haciendo un falso falso llano bajando y bueno ahí he cogido un poco más de velocidad iba subiendo un poquillo haciendo un poco de de cupitas y un poco sub y baja sin sin que te parara sabes ibas cogiendo un poco de velocidad luego te subías el repechín tranquilamente sin 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 esforzarte casi y que era muy fluido íbamos muy fluido íbamos por al lado del por un río un riacholo y muy bien la verdad es que eso me ha gustado bastante porque es que era una un camino especial era un camino que era un túnel de vegetación muchas veces que pasaba se iba abriendo los valles se veían los valles y pues eso con a lo mejor tenía un menos dos o algo así o un menos tres en algunos sitios no no creo que llegara un menos cinco en algún momento pero bueno el tema ese se que muy muy bien ya ha sido un buen trozo me lo he pasado bastante bien porque iba muy a gusto y resulta que ya pues estaba haciendo frío pero no sé si estábamos a diez grados y eso y bueno pues con eso me estaba calentando más o menos porque podía peladear podía empujar un poco la bici no era una bajada de esas que no engancho la cadena no no engancha lo que es la rueda el vamos lo que viene siendo el piñón no engancha lo que es la rueda no sé si llevo una hormiga por aquí que me está dando vueltas a lo que es el lado creo que quiere creo que quiere algo que llevo aquí alguna hormiga me está poniendo loco perdido porque no para de pasearse por la barriga es lo que tiene es lo que tiene cuando estás aquí tan en contacto con la naturaleza pues que se meten las hormigas en cualquier sitio y bueno pues yo la bici espero que este año no se me hayan hecho un hormiguero ahí porque tranquilamente tranquilamente que hay que ir revisando porque ya os digo que la fiesta es de que no sé no sé que les gusta ahí que ven que hay comida y tal y se montan la bici bueno pues el tema es que ya el caminito este el caminito este con la que voy cruzándome casitas y tal había un punto en el que me he encontrado una iglesia una iglesia solo y luego al lado tenía una no sé si era una casa era una es que yo creo que era la casa del 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 pastor y la iglesia no sé porque es que me ha parecido muy raro porque estaba como no tenía pinta de casa tenía más la pinta de 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 reuniones porque tenía así con las barbacoas y tal y ¿sabes lo que os digo? un sitio de estos de pues de albergue un rollo de albergue o algo así y bueno eso la verdad es que estaba muy bien porque vamos estaba aislado completamente que estaba tan aislado que tenía paneles solares porque ahí es que no había ni un cable o sea toda toda la zona de la el valle este me parece que no he visto un cable o sea no sé ahora mismo no sé si en la parte del principio podría ser pero ya más adelante no había ni un cable por ahí y bueno pues ya ha llegado un punto en el que he salido del valle ese y ya me he metido un poco más en empezado a a entrar lo que es en en la civilización podríamos decir porque ya había pueblos más grandes y eso y ya bueno pues he llegado he bajado un poco más y he llegado al pueblo un pueblo que digo voy a ver si hay por aquí un supermercado lo que sea y entonces pues ya indagando más me he dado cuenta de que había un supermercado grande en dirección a Villano o algo así es un pueblo ya más grande bueno pues el a ver si puedo ver el pueblo que es vamos a ver vamos a ver pues el pueblo se llama entre que veo menos que un topo y aquí a ver es Abezano ese era el pueblo Abezano yendo ya para Abezano pues había una un supermercado de estos grandes en el que se podía comprar bien y tal y pues nada yo voy voy para allá que más o menos la ruta pasa se desviaba porque la ruta pasaba por otro pueblo y tal pero bueno el tema es que yo digo esto la prioridad uno es comprar y entonces pues ya está le he cogido y me he ido directo al supermercado a comprar y bueno pues en el supermercado en el supermercado eso ha sido súper exagerado o sea estaba todo el mundo mirándome o sea exagerado o sea vamos a ver y ¿cuánta gente había? había por lo menos 6 o 7 6 o 7 personas en lo que es el la zona de la fruta y he llegado yo o sea estaban ahí tal no sé qué en los ratos y he llegado y se han callado todos tampoco es que estuvieran de fiesta estaba la situación normal corriente ¿no? y llego ahí tal y se callan todos y se quedan mirándome casi como diciendo madre mía este palo de este palo de donde sale hostia ver que iba o sea va todo el mundo abrigado y yo llego yo en camiseta de manga corta y yo llevaba los manguitos pero los llevaba ahí abajo porque pues estaba calentándome me había calentado en lo que es la pedaleando por ahí por el y pues iba con los paquitos bajos y tal en camiseta de manga corta y encima pues llevo las piernas llevo las piernas llenas de barro de a ver pues eso la estrada de la bianca y venga a saltar barro llevo las piernas ahí todas las bonas blancas de todo lo que me ha saltado y y luego que encima estoy más negro de todo eso que me ha dado y llego ahí madre mía chetío es que ha sido súper exagerado o sea todo lo que se han quedado ahí flipando en la sección de la fruta y tal y yo por ahí y venga a mirarme tío de arriba abajo yo estaba ahí que no que no sabía no sabía si ponerme a yo que sé es que era muy pero que no que no se han cortado un pelo es que ese es el tema que no se han cortado un pelo que estaban ahí mirándome de arriba abajo digo madre mía tío esta gente es que nunca ha visto un loco bueno un loco de mi de mi calibre seguramente no pero algún loco habrán visto alguna vez digo yo bueno pues pero es que o sea para donde ir para donde fuera para donde fuera o sea voy para allá para coger la harina tal me cruzo con el otro me cago arriba abajo estoy por ahí para el otro lado me cruzo para arriba abajo salgo salgo de la del supermercado y se pone a entrar gente y para arriba de arriba abajo escaneamiento del individuo este madre mía si es que es lo que pasa en los pueblos así más pequeños y tal pues es que no el escaneamiento es es fuerte es fuerte pero es que yo encima como voy dando la nota las siete notas las voy dando pues ya escaneamiento en vamos al cien por cien flipante flipante he hecho una gracia que vamos yo estaba ahí que que todo el rato riéndome pero o sea intentando con tenerme la risa iba cogiendo la boca así para que no para porque era muy exagerado el tema es que nada salgo de ahí ya he cargado he cargado va digo voy a cargar como ahora mismo simplemente la etapa 9 la etapa 9 empieza con la bajada o sea tú ya te vas sales de la de la cordillera esta de esta zona y no sé si tienes un repecho por ahí en medio de la bajada pero bueno el tema es que ya ya salimos de la zona de la montaña y nos vamos para la costa entonces ahí no voy a tener ningún problema porque da lo mismo no exactamente porque el problema de llevar mucho peso en la bici es cuando cuando aceleras o sea si tú coges y estás venga a pasar por una ciudad venga a frenar en semáforos y tal y acelerar para coger velocidad venga otra vez otro semáforo eso eso revienta eso revienta porque tú tienes que mover una pues o sea 35 o 40 kilos que ayudas y ponerlos a una velocidad para mantener esa velocidad y eso pues es lo que más revienta y bueno no no obviamente las subidas las subidas eso es lo peor pero en llano en llano si tú coges una velocidad ya la bici simplemente por por lo que pesa te ayuda a que mantengas esa velocidad o sea que no no cuesta tanto llanear con una bici que pesa no entonces digo ya pues voy a cargar bien voy a cenar en condiciones porque hoy no llevaba verdura llevaba nada más solamente ajos eso es la única verdura que he comido entonces digo voy a comer en condiciones voy a comprar aquí he comprado espinacas y he comprado también la fiesta esta la minestrone esta que lleva 16 tipos de verdura de esta congelada pero esta vez he comprado uno pequeño porque el grande eso era eso era una salvajada o sea era un kilo y medio y eso para comerme eso es ha sido una pelea capa y espada brutal y entonces digo voy a comprar una y encima espérate espérate que el problema de los congelados como yo no llevo nada para mantenerlo congelado esto es sacarlo de allí del congelador y empezar a descongelarse ¿no? y entonces me lo tengo que comer entre hoy y mañana entre hoy y mañana y como mucho o sea ya ya dejadlo o sea dejadlo dos días eso se pone que no no entonces la fiesta es esa que que me he comprado uno que era de 600 gramos y ya con eso pues me lo voy echando me hago en lo que es el agua de las vías hecho hay un poco tal para que tenga un poco de de fiesta más lo que es las migas que no sea solo miga y ya está miga con especias y bueno también me me haré una sopa y eso con eso y bueno con eso voy ya bastante bien las espinacas manzanas y que más bueno he comprado cacahuetes y eso y bueno las latas las latas el tema es que ahora pues voy a voy a intentar hacer un poco más cuando pues es que lo que estaba haciendo antes era venga comer comía lo que es pan con algo ¿no? para para ir tirando y luego cuando hacía la parada bien pues se abría las latas ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora va a ser un poco al contrario va a ser la parada larga voy a hacer lo de las migas y luego cuando pare así tranquilamente pues me hago una una lata y pues así vamos vamos a ir porque la es mucho mejor o sea con el tiempo o sea si lo miras el tiempo que virdes cocinando las las migas y tal con con respecto a lo que es abrir la bolsa el pan y comer pues obviamente te tiras más tiempo pero que no es una cosa súper exagerada que a lo mejor es cocinar pasta por ejemplo que son 10 15 minutos es todavía más o sea que yo lo que lo que tardo en hacer las migas pues es no sé cuánto es pero es que se ponga a hervir el agua y ya he hecho la el harina y a remover ya está eso es lo que tiene no tiene mucho más o sea se puede lo suyo es que llevar aceite y y bueno pues luego le echas el aceite y las las sigues haciendo yo la tengo yo la voy comiendo a medio hacer que no pasa nada simplemente es que la la harina si cuando con que pase de los 65 grados y eso se cocina ya prácticamente y bueno pues si llevar algo alguna bacteria o lo que sea pues eso pues no está al 100% pero pero está mejor que comer harina directamente de la bolsa bueno están medio crudas pero yo o sea con el hambre que llevo yo me me como eso o sea antes me he puesto a comérmela si le he metido un bocado a la cuchara que digo yo madre mía o sea como puedo estar así de 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 hambriento que sin querer le he metido un bocado a la cuchara sabes o sea que barbaridad bueno pues el tema es que ya he salido de ahí y pues enseguida se me han hecho a las 8 porque he llegado prácticamente a las 7 y media del sitio y ya pues he cortado por los anos porque por aquí hay zona tranquilamente de pues eso que está el castelo de de Mario el castelo de Mario está aquí y tiene tiene tierras de esas por doquier así es que le he dicho a mi colega Mario le he dicho que que se me dejaba y me ha me ha permitido pues que me ponga por aquí y tranquilamente a las 8 a las 8 justas porque ya digo hoy la cosa no va de kilómetros va de cenar en condiciones entonces si me hubiera estirado un poco más pues ya empiezo a pues eso a pegarse el arroz y tal y no no es el tema el tema era llegar a las 8 y ponerse a hacer la cena cenar en condiciones sanamente y pues ya empezar con la fiesta de la de la edición y todo entonces pues nada hace un rato que he cenado y pues me he puesto a daros la brasa aquí un rato con el tema y bueno pues mañana mañana ya llegamos al principio de la de la etapa 9 porque estamos aquí al lado estamos a madre mía bueno no sé cómo se oye de fuerte las vibraciones esas pero lo que es los golpecitos que le doy con los dedos a la pantalla sí que se oyen bien fuerte o sea que perdonad por por los 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 y eso bueno pues eso el tema es que estamos aquí muy muy cerca de capistrelo capistrelo y pues nada tenemos que hacer capistrelo y salir que probablemente vayamos por la la SS 690 que pues tranquilamente tranquilamente y vamos bajando y llegamos a la costa y a partir de ahí pues ya dirección Nápoles y el tema es que la etapa son 200 kilómetros 200 y pico a ver si lo pudiera ver porque esto también bueno vale 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 vaya 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 festival menuda chapa o sea hoy no he hecho nada y os doy una chapa del calibre del gordo Bueno pues Parece que hay tres repechos Tres repechos Antes de llegar a la costa Pero bueno vamos bajando Así es que no pasa nada Y ya Pues eso Llegamos a la costa Aquí en Mi turno Mi turno Si es que no Si es mi turno Mi turno ya estamos en la costa Y Pues vamos a ver Vamos a ver porque La fiesta es que Ya Probablemente ahí Hemos hecho 100 kilómetros Hasta mi turno Desde aquí O sea que Vaya tela Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver El plan es Pues pasar Pasar el mi turno O quedarnos antes Pero vamos Yo creo que Bajando y tal Podemos pasarlo Tranquilamente ¿Qué pasa? Que tenemos el problema De la costa Que en la costa Ya sabéis que Está esto Súper poblado Y bueno pues Para encontrar un cortijo Pues va a ser Un poco complicado Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay Y bueno Con esto me despido Vamos a ver si puedo Ahora Con esto me despido Un saludo Y hasta luego Un saludo Un saludo Gracias.